A Diana la vendió su madre, a los seis años de edad. La entregó a un vecino, quien se hizo pasar por un familiar. Ese hombre obligó a la menor a trabajar en un crucero. Me trajeron aquí. ¿Por qué? Porque estaba trabajando con mi tío. ¿Qué hacía eso? Le pintaba de palacita. Y su mamá la regaló con un vecino. Diana trabajaba todos los días. Entregaba el dinero al presunto familiar, quien le daba 20 pesos por jornada. Le pintaba de palacita. Y me encantaba. Luego de varias denuncias de organizaciones civiles, Diana fue rescatada y enviada a una casa hogar. Los que me robaron me trajeron porque iban a ir policías a buscarme. Es común que las redes delictivas busquen nuevamente a sus víctimas a través de registros oficiales. Para evitarlo, el gobierno de la Ciudad de México autorizó el cambio de identidad para las víctimas de trata. Diana podrá cambiar de nombre. El Ministerio Público va a entregar un oficio dirigido al registro, donde se va a tener que presentar el acta anterior. Y si es niño o niña, tiene que ir quien ejerza la tutela, la patria potestad, o pueda demostrar de alguna manera que es la madre. Y entonces acordar ahí, ¿cómo se va a llamar? Se hará una medición del grado de vulnerabilidad y riesgo de las víctimas y tendrán derecho a la medida de protección. El agresor pues ya no se enteraría ni nada. Y yo siento que se sentirían más tranquilas cambiándose el nombre. La trata es un delito internacional de lesa humanidad. Se le denomina la esclavitud del siglo XXI. La trata de mujeres, niñas y adolescentes, pues es un negocio redondo, que casi no se persigue y que deja muchas ganancias. En todo el orbe, el negocio de la trata genera más de 32 mil millones de dólares anuales. Cada año y de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, 4 millones de personas son víctimas de trata. Más del 50% son niños, niñas o mujeres. Cuando ya no les sirven, pues las matan. Algunas las secuestran, cobran el rescate y luego las empiezan a explotar o se las llevan de regalo a los jefes de plaza. Con la nueva medida de protección, Diana tendrá otra oportunidad. Francisco Naranjo en las imágenes, Oscar Hernández, ADN 40.